Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacío Llegas a mí para sanarme, para enseñarme que lo viví Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Y cómo he de pagarte por tanto amarte Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas que brilla en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcanza la vida para siempre ser el calor que calma tus manos Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuánta verdad, tantos abrazos pero mi paz Pintas el cielo es el tiempo, la tempestad que vino a cambiarnos de aquí Perdón, no sé si me alcanza la vida Ay, cómo a ti pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas que brilla en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcanza la vida para siempre ser el calor que calma tus manos frías Y siempre cuidar tus sonrisas ¿Cómo he de pagarte perdón? Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el dolor Que calma tus manos y pies Y siempre cuidar tus sonrisas Y siempre cuidar tus sonrisas Perdón, no sé si me alcance la vida